Otra vez, intentando descifrar, qué sentido tiene hablar, si mi voz la confundes con el aire. Otra vez, caminando hasta encontrar, si el amor es un lugar, que el destino me ha escondido por burlarse. Otra vez, con el viento golpeando, con la lluvia mojando y el sol que no está. Es esta soledad que sabe a ti, que duele y hace mal si tú no estás aquí. No es fácil respirar y no sentir que el mundo es un castigo. Si ya no estoy contigo, que me mata estará así. Otra vez, con mi historia en la maleta, con el alma que incompleta busca un rumbo que se pierde al no encontrarte. Otra vez, con el viento golpeando, con la lluvia mojando y el sol que no está. Es esta soledad que sabe a ti, que duele y hace mal si tú no estás aquí. No es fácil respirar y no sentir que el mundo es un castigo. Si ya no estoy contigo, no es normal pensarte cada día, buscar cada mañana fría. La forma de escaparme de esta soledad. Es esta soledad que sabe a ti, que el mundo es un castigo. Si ya no estoy contigo, que me mata estará así. Otra vez, con el viento golpeando, con la lluvia mojando y el sol que no está. Es esta soledad que sabe a ti, que duele y hace mal si tú no estás aquí. No es fácil respirar y no sentir que el mundo es un castigo. Si ya no estoy contigo. No es normal pensarte cada día, buscar cada mañana fría. La forma de escaparme de esta soledad. Es esta soledad que sabe a ti, que el mundo es un castigo. Si ya no estoy contigo y me mata estará así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!